Hemos dado un paso importante, un paso decisivo para desbloquear la primera inversión que era necesaria para la nueva ciudad del transporte y el depósito franco en la zona de actividades logísticas de Cartagena, con una inversión de 1,7 millones de euros que proviene de la comunidad autónoma que se transfirió al consorcio y hoy lo que hemos hecho ha sido formalizar esa adjudicación a la empresa para que en un plazo de 15 días se formalice el contrato y que durante los próximos seis meses se lleven a cabo las obras que son necesarias para darle forma a la zona de actividades logísticas de Cartagena. El interés que ha suscitado entre inversores nacionales e internacionales este proyecto nos hace indicar que estamos en el buen camino y al mismo tiempo, como saben, tenemos relaciones, estamos en conversaciones con SEPES, con la empresa pública propietaria de los terrenos a los cuales ya se les ha formalizado oficialmente la oferta de adquisición de un millón de metros cuadrados para seguir urbanizando las sucesivas. Pero hay dos aspectos que son muy relevantes y que quisiera poner de manifiesto. Desde luego, tanto el Gobierno regional como la autoridad portuaria como el Ayuntamiento de Cartagena han hecho sus deberes, han hecho lo que tenían que hacer. Pero es de vital importancia que el Gobierno Nacional, que Sánchez, se ponga manos a la obra con la conexión ferroviaria. Y añadiría una cuestión más, que es la conexión con el corredor mediterráneo. Es decir, la ZAL, el puerto de Uruguay, el puerto de Cartagena, ha de conectarse con el corredor mediterráneo, sí o sí, y hoy por hoy el corredor mediterráneo podríamos decir que llega hasta Alicante y no baja más. Necesitamos concreción de todos estos proyectos que no dependen de otros, sino del Gobierno Nacional. Y se necesita el convenio en el que estamos presentes, el puerto, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, junto con SEPES, para desarrollar el resto de la ZAL. Lo más importante es que el Gobierno de España mueva ficha y que nos autorice esa adquisición de los terrenos y que se publiquen los proyectos que conectan esta infraestructura marítimo-terrestre fundamental con las oportunidades que tenemos de inversiones privadas. Es que tenemos muchos inversores interesados. Y no podemos decir más porque hay unos acuerdos de confidencialidad, pero hay muchos inversores privados que están interesados en instalarse en Cartagena y en hacer que esta ZAL sea mucho más competitiva gracias a la inversión público-privada.